Buenas tardes Buenas tardes por aquí Voy a quitar los cables que quedan los cachitos Para que me puedan ver bien ¿Cómo están? Bueno, aquí me ven que hoy es miércoles Vamos a apagar la música Buenas tardes otra vez No sé si me estaban oyendo bien Porque tenía puesto el radio Hoy es miércoles Y ya llegó mi esposo de viaje Ahora estoy yendo con Isabel a recogerlo Entonces Llegó temprano Porque llegó antes Ya son las 5 y 40 Pero yo no podía ir a recogerlo Cuando llegó Porque yo estaba cocinándole a los niños Y no sabía que le iba a llegar esa hora Si no yo me hubiera planificado Y le hubiera preparado lo que le iba a preparar a ellos antes Pero nada Él espera ahí No le queda de otra Hay que esperar A que yo lo recoja Y entonces Y entonces Del día de hoy Estaba trabajando Regué la finca por la mañana Que tenía deseos de estar un rato afuera en el patio Y bueno, espérense Porque ahora seguro que doblo aquí y se me cae la cámara A ver si me voy a aguantarle aquí A aguantarle aquí porque no tengo Con qué... no tengo el... Eso de aguantar la cámara en el carro Y entonces se me corre cada vez que doblo Y ya estoy llegando ya casi al lugar Donde lo tengo que recoger Que es la yarda Y después de ahí Vamos a echarle comida a la gatica Y ya para la casa Ah, ¿qué les estaba diciendo? Ya Que lo que les estaba diciendo es que Que nada Que por la mañana Hice eso de la finca Y después Me puse a A trabajar un poco Trabajé como No me acuerdo ahora cuántas horas Creo que eran tres O eran cuatro Y después paré para poder prepararle a los muchachos el almuerzo Y nada Ese ha sido el día de hoy Para recoger aquí a mi esposo Y después Cuando preparé algo para la comida Que ya lo tengo descongelado Tengo unas hamburguesas Eh... Trabajo otro rato más A ver si puedo hacer hoy Seis horas O ocho No sé Creo que ocho ya no voy a poder hacer Pero bueno, seis sí Y nada Espero que estén pasando muy buenas tardes Que estén pasando buen día Muchas gracias a todos los que ven los videos Y muchas gracias por los likes Y... Y esta tarde Tengo ya un video preparado Ahí se fue para abajo la cámara otra vez Así que los voy a dejar por aquí ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Bueno, gracias a Dios ya llegamos Aquí a la casa Y aquí está, estoy un ratico aquí con Isabela Que se está bañando en la piscina Miren a Luna Qué gracioso, miren qué bonita Mi gata Entonces está nublado Miren, parece que va a llover Y como les dije, yo reí de la finca hoy Porque no estaba segura si iba a llover o no Pero no importa Esa agua nunca le viene de más Nunca le viene mal Y estaba loca por llegar Porque había un tráfico Y me estreso tanto Porque como mi esposo estaba manejando Porque él maneja cerca de los carros Y eso me pone nerviosísima Y entonces Llegamos ahorita mismo Y enseguida ya Ahora mismo llegamos Lo único que hice fue Postear el video De hoy Que mira que ese video me dio trabajo Subirlo porque llevaba días que quería Subirlo Postearlo Y no podía Porque la internet Ha estado tan mala estos días Que cada vez que ponía Mira que bonita Donde se quedó ahora Cada vez que Mira que lindo Ella mirando a Isabela Como se Como ve a Isabela Como se mete por debajo del agua Y eso Yo quisiera que usted Haber tenido la cámara En ese momento Para haber grabado La preocupación de Luna Porque Isabela Estaba abajo del agua Aguantando la respiración Así flotando Y no salía Y Y Luna mirando y mirando Como preocupada Como esto no está bien Bueno y entonces Ya ni me acuerdo Que lo estaba diciendo Y Ah que Que ese video Lo subí como 10 Como 10 veces Lo subí Y Y no 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 se cargaba Era la Era la internet Entonces Hoy lo volví a subir Y ya finalmente Subió ya Ya lo pude cargar En 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 Youtube Que sale ahorita A las 7 de la noche Entonces Les Nada Ahorita voy a preparar Las hamburguesas Que tengo Y Unos vegetales Para mi Para mi esposo Los niños No se si van a comer Si quieren comer Porque ellos comieron Antes de Como les dije Antes de yo ir para allá Para la yarda Si van a comer Entonces Les preparo ellos también Y ahí está Isabela Gozando Se mete Sale Ella sale de ahí Todos los días Que se van a ir a la vecina ¿Eh? Nada Me voy a dejar por aquí No se van a ir a la vecina ¿SúICE? Mi Conocí Z El Del T Miren este pájaro carpintero Viene Todos los días aquí Por la mañana, por la tarde A la hora que le dé la gana Viene todos los días a comer Qué lindo Mi esposo le deja Esa mata frutabuma es altísima Y él se las deja ahí para que Ellos vengan a comer Viene él y su familia Y por aquí tenemos a Misu El vecino de nosotros Otra vez por aquí Viene todos los días Esta es la segunda Mira qué lindo como me mira Espérense, creo que el lente Está como entrañado Que lo que me gusta mucho de él Es lo cariñoso que es él Este gatito Es de una vecina al frente Pero él siempre está en la calle No es gato de casa Y es súper cariñoso Ahí está mi esposo Echando el agua otra vez Ahí que ya he hecho agua todo eso No se ve bien No sé por qué No se ve con la ¿Cómo es? Con la malla Y está lloviznando Así que ya Y cayeron Unos truenos lejos Así que me parece Que ya ahí se ha dado No sé si va a querer salir No estoy enfocando Bueno, por aquí voy a aprovechar Para cambiar Déjame enseñarles Ya me llegó hace unos días Y no lo he puesto Déjame como abro esto Ven Que la tapa del baño Se partió Y entonces Tené una En Amazon Vamos a mirar a ver Aprovechar antes Que ellos salgan De la piscina Ya quieren salir ya Para Para cambiar Y entonces Después Voy a cocinar Ay, qué duro Vamos a mirar A papá Vamos a mirar Y ahora aquí A ver Se saca por aquí Esto viene seguro Con los tornillitos Ah, mira Perfecta Es el mismo Del mismo tamaño Que la pasa El toilet Mira Esto El aro este Se partió Qué bueno Lo voy a cambiar ahora mismo Porque Se coge unos pellizcos Y uno también Bueno Déjenme dejarlo por aquí Bueno Tengo que esperar Que él Me zafen Porque fui a zafar Eso tiene unos tornillos Abajo así Para zafar La vieja Y ponerla nueva Pero no lo puedo zafar Porque él apretó Eso y está Está durísimo Así que él me lo va a zafar Ahora para Cuando salga Y eso Y se bañe Ya van a salir Ya se están secando Para poder cambiar Miren las hamburguesas Por aquí Isabela quiere Fabián no quiere Está lleno Y mi esposo Y mi esposo Se puede bañar Ahora También quiere No quiere Con pan Quiere con Vegetales También Entonces Oye Pero todavía Están duras Mira que las Dejé afuera En el Para que se Congelaran Y todavía Están durísima Con un palo Entonces Voy a hacer eso Mucha Sofía Ay Esa luz Ok Eh Déjame Ponerme Para Miren Así Ya Isabela Se comió Su hamburguesa Con pan Aquí está Ya que me comí La mía Sola También Y así Van quedándolo Así Ya eché Ahora Todos los Vegetales Eh Habichuelas Green beans Habichuelas Le decimos Nosotros A esto Tomate Cebolla Y Celery Le eché Un Un Celery Ahora lo dejo Ahí un rato Y le eché Ajo Lo dejo Ahí Cocinando Y ya Eso es lo que Yo me comí La hamburguesa Y estoy llena Pero bueno Eso es lo que Vamos a comer Ahora mismo Todavía estaba Lloviendo Lluiznando Pero bueno Parece que Que escampó Pero todavía Está nublado Entonces Ya recogí Toda la cocina Ya recogí La cocina Por aquí Y encendí Este incienso Que me encanta Este Que les dije Que lo compré En Amazon Que lo compré En Amazon Vienen Como No recuerdo Cuántas Cada Como seis Creo Estoy hablando Bajito Porque terminé De cocinar Y todo Ya Y de recoger La cocina Eso es para Encender la fregadora La tabla La estoy secando Ahí La saco ahora Antes de encender La fregadora Y entonces Me falta Ese Ese posuelo Nada más Pero ya Todo está recogido Y al final La comida Quedó así Eso quedó Riquísimo Que salta afuera Porque esta tapa Es muy chiquita Tengo que comprarme Una tapa Para este Sartén Minos Sin tapa Entonces Estoy hablando Bajito Porque mi esposo Se quedó dormido Y Sin comer No sé si se va a despertar Ahorita Pero está muy cansado Porque todo el día Trabajando Desde temprano Y manejando Y todo eso Y descargando Y Y eso Entonces Me voy a bañar Encendí ese incienso Que esa cajita La abrí hoy Ya he probado Una, dos, tres Una verde Una amarilla Una de lavanda Todos están riquísimos Y baratísimos Que me salió eso Como seis pesos Y trae un millón De estos de incienso Porque una caja de esta Trae Eh A ver por aquí Lo dice Espérense Tengo que decir aquí A ver No lo veo aquí ahora No lo veo aquí Tres Voy a ponerlo aquí A ver Mira Trae diez Diez trae Vamos a Sobrecito No lo dice afuera En la caja Y lo fui a virar Y se salió Todo el polvo Mira Todo el polvo Que se salió No sé por qué Entonces nada Lo voy a bañar ahora Y les voy a decir No lo pueden ver los ojos Yo creo que lo hemos Estos por opuestos Lo voy a bañar Y Les voy a decir Buenas noches por aquí Y Mañana seguimos En el blog Miren lo que dice Encendí Este también Para Es que eché ahí Para ver si se encendía Y resulta que se enciende igual Miren como ha hecho agua Miren lo que dice Miren lo que dice Miren lo que dice